Esto es Crónica al Momento. El presidente Peña Nieto ha sido en todo momento respetuoso de la ley electoral. Esto afirmó el vocero gubernamental Eduardo Sánchez. Respondió así a legisladores de oposición que pidieron que el Ejecutivo Federal saque las manos del proceso electoral. Sostuvo que durante toda su administración, Peña Nieto ha tenido una conducta impecable respecto a la observancia de la ley y los procesos electorales. La víspera, al entregar obras públicas en Michoacán, el presidente recomendó que se mantenga y no se pierda la ruta constante de crecimiento, desarrollo, progreso y bienestar para las familias que, según dijo, por lo menos durante 25 años ha tenido México. El precandidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, confirmó que ya pondera la posibilidad de acudir a instancias internacionales para denunciar lo que llamó una persecución del gobierno federal en su contra. Sí, lo estamos valorando, dijo en respuesta a una pregunta específica en ese sentido. Señalado de haber incurrido en lavado de dinero, dijo que va muy bien en su postulación porque la gente sabe que los ataques en su contra vienen del PRI y no los va a creer. Añadió, estoy seguro de que el primero de julio voy a ganar la presidencia. El escritor peruano Mario Vargas Llosa expresó su deseo de que Andrés Manuel López Obrador no gane las elecciones porque, de lo contrario, sería un retroceso tremendo para la democracia en México. El también ex candidato presidencial en 1990, a quien derrotó el entonces desconocido Alberto Fujimori, opinó que los mexicanos deben tomar en consideración la tragedia que ocurre en Venezuela donde se ha impuesto una dictadura. Añadió, mi esperanza es que haya suficiente lucidez como para ver a dónde conduce ese suicidio de votar por el populismo, de votar por la demagogia, con recetas que están absolutamente fracasadas en el mundo entero. El precandidato presidencial del PRI José Antonio Meade lanzó duras pullas alusivas al panista Ricardo Anaya. Expresó, a nosotros nunca nos van a escuchar batallando para explicar operaciones inmobiliarias. Nunca nos van a encontrar una fundación que se dedique a construir inmuebles. A escuchar ser propietarios de un parque industrial, ni tener que defendernos porque le vendimos un parque industrial a una facturera. Dijo que la situación de Anaya amerita una investigación. En Cancún, sobre la avenida Guayacán, a tres kilómetros de un puesto carretero de la policía municipal en un tiradero de basura, fueron hallados los cuerpos de tres personas ejecutadas a balazos. Se trata de dos hombres y una mujer. Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada anónima al 911. Personal del servicio forense levantó los cuerpos e inició los exámenes para tratar de identificar a las víctimas. Síganos en www.crónica.com.mx. Los invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21.30 horas.